Buenas noches y bienvenido, bienvenida a Autoconocimiento 360 grados. Mi nombre es Cristian Casamillana, soy psicólogo y soy quien te va a estar guiando en esta meditación basada en estas profundas enseñanzas de Lewis High. En esta meditación de hoy vamos a estar sumergiéndonos en un estado profundo de relajación para poder programar la mente al disponernos a ir a dormir, a descansar nos permitimos descansar completamente, apagar por completo nuestro sistema nervioso, nuestra mente y así darle a nuestro cuerpo, a nuestra mente, su merecido descanso, su merecido respiro para despertar al día siguiente con una energía totalmente renovada y sentir todos los beneficios mentales de estos maravillosos aprendizajes de esta autora. Como ya debes saber formamos parte de una comunidad llamada Instituto Autoconocimiento. En esta nos reunimos en vivo cada 15 días para meditar juntos. Ese es un espacio de autoconocimiento compartido y andamos juntos un camino hacia un aprendizaje, la interiorización, la comprensión de cómo funciona nuestra mente, de cómo nos relacionamos con nuestro corazón y con nuestra energía. Te animo a que te suscribas dando clic en el enlace aquí arriba para conocer nuestra comunidad y compartir así esta experiencia contigo. Así que si estás preparado, preparada, ponte cómodo, relaja tu cuerpo, déjalo descansar donde vas a estar escuchando esta meditación para dormir y comienza por poner tu atención en el peso de tu cuerpo sobre la cama donde estás tumbado. Cierra tus ojos suavemente y empieza por respirar profundamente sintiendo como inhalas y como exhalas. Inhalas tranquilidad y exhalas cualquier mínima atención que puedas sentir en tu cuerpo. Inhalas tranquilidad y exhalas. Percibe esa sensación de relajación profunda a medida que cada inhalación y cada exhalación te permiten soltar más y más su cuerpo. Siente el peso de la relajación en tu cuerpo. Y lleva tu mente a una visualización en la que estás caminando, en la que estás caminando por un hermoso jardín. Cada paso que das es un paso firme, seguro, un paso en el que te sientes totalmente envuelto por una sensación agradable de este espacio de seguridad. Percibe la brisa acariciando tu piel. Percibe realmente cómo te encuentras en un lugar sagrado, un lugar que te inspira tanta paz, tanta sanación. Y observa todo tu alrededor. Admira toda la belleza que te rodea. Este jardín está lleno de vida. Lleno de flores de todos colores y tamaños. Grandes árboles majestuosos. Puedes apreciar también la melodía de pájaros que andan revolteando por este cielo tan azul. Detente por un instante. Simplemente observa una flor en particular. Una flor que representa tu auto-reflexión. Tu capacidad de mirar hacia adentro de ti mismo. Tu capacidad de examinar tus pensamientos, tus creencias y tus emociones. Pregúntate realmente qué ves cuando miras esa flor. Tal vez estás atento en su perfección o en alguna de sus imperfecciones. Reflexiona sobre tu vida. ¿Qué tipo de creencias limitantes sientes que te pueden estar frenando? ¿Qué tipo de patrones de pensamiento crees que deben ser transformados? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? Visualiza en tu mano cómo sostienes un frasco de agua cristalina, pura. Esta es agua sanadora, agua transformadora. Abre el frasco y rocíala suavemente sobre la flor. Permite que cada gota disuelva todo tipo de sombra, de duda, todo tipo de miedo. Cualquier imperfección que has detectado en esa flor. Mientras realizas esta acción, repite mentalmente, estoy en paz con mi pasado y confío en el proceso de la vida. Cada día estoy más cerca de la versión más auténtica y poderosa de mí mismo. Soy digno de amor y aceptación incondicional. Y observa claramente cómo ante ti la flor se va transformando. Cómo los pétalos se expanden y se amplían, amplían su tamaño, su brillo, su color. Visualiza cómo la belleza de esa flor se magnifica. Se vuelve mucho más radiante, única. Ahora viendo cómo se transforma esa flor, siéntete expandiéndote y liberándote de cualquier tipo de atadura del pasado. Abrazando este presente, abrazando tu verdadera esencia, tu pureza, tu color, tu brillo. Sigue caminando calmadamente por este jardín. Visualízate y percibe pisando a pie descalzo la frescura de un césped fresco. Dando pasitos y percibiendo esa sensación tan agradable. Explorando cada rincón de este espacio sagrado, de este espacio de calma. Allí donde miras puedes descubrir más aspectos sobre ti mismo. Toda esa belleza que ves te recuerda que eres digno de amor. Te recuerda que eres digno de amar y ser amado y aceptación sin condición alguna. Porque tú eres un ser único. Eres un ser valioso. Y eres merecedor de todas y cada una de las bendiciones que la vida y el universo tiene ahí para ofrecerte. Siente con gratitud tu expansión en este espacio de belleza, de serenidad y calma. Y siente y agradece como la energía del amor, de la sanación, fluye a través de ti como fuente. Como nutre cada parte de tu ser. Como se llena de profundas sensaciones de bienestar, de calma y paz. Estoy en paz con mi pasado y me abro a un presente lleno de posibilidades. Confío en mi capacidad para superar cualquier desafío que se presenta en mi camino. Soy merecedor de amor y aceptación incondicional. Me perdono y me libero de todo resentimiento del pasado. Ahora vivo en el presente con amor y gratitud. Mis pensamientos crean mi realidad. Por lo tanto, elijo pensamientos positivos y poderosos. Cada célula de mi cuerpo resplandece con salud y vitalidad. Soy suficiente tal como soy. Merezco todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Acepto y amo mi cuerpo exactamente tal como es. Reconozco su belleza y su perfección. Estoy rodeado de amor y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me amo y me apruebo total y profundamente de forma incondicional. Soy totalmente capaz de crear la vida que deseo. Merezco todo el éxito y una profunda felicidad. Mi corazón está abierto al amor y la alegría en todas sus formas. Mi vida está llena de bendiciones y oportunidades para crecer y prosperar. Estoy en armonía con el flujo de la vida y confío en su sabiduría divina. Cada día me vuelvo más fuerte, más sabio, más amoroso. El universo siempre va a mi favor, me guía para mi mayor bien. Mis relaciones están llenas de amor, comprensión y respeto mutuo. La felicidad es mi derecho por nacimiento. La elijo en cada momento. Mi mente está llena de pensamientos positivos y creativos que me inspiran, que me empoderan. Soy un auténtico imán para la salud, la prosperidad y el bienestar emocional. Atraigo todo lo bueno en mi vida. Amén. 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 Explorando cada rincón de este espacio sagrado, de este espacio de calma. Allí donde miras puedes descubrir más aspectos sobre ti mismo. Toda esa belleza que ves te recuerda que eres digno de amor. Te recuerda que eres digno de amar y ser amado y aceptación sin condición alguna. Porque tú eres un ser único, eres un ser valioso. Y eres merecedor de todas y cada una de las bendiciones que la vida y el universo tiene ahí para ofrecerte. Siente con gratitud tu expansión en este espacio de belleza, de serenidad y calma. Y siente y agradece como la energía del amor, de la sanación, fluye a través de ti como fuente. Como nutre cada parte de tu ser. Como se llena de profundas sensaciones de bienestar, de calma y paz. Estoy en paz con mi pasado y me abro a un presente lleno de posibilidades. Confío en mi capacidad para superar cualquier desafío que se presenta en mi camino. Soy merecedor de amor y aceptación incondicional. Me perdono y me libero de todo resentimiento del pasado. Ahora vivo en el presente con amor y gratitud. Mis pensamientos crean mi realidad. Por lo tanto, elijo pensamientos positivos y poderosos. Cada célula de mi cuerpo resplandece con salud y vitalidad. Soy suficiente tal como soy. Merezco todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Acepto y amo mi cuerpo exactamente tal como es. Reconozco su belleza y su perfección. Estoy rodeado de amor y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me amo y me apruebo total y profundamente de forma incondicional. Soy totalmente capaz de crear la vida que deseo. Merezco todo el éxito y una profunda felicidad. Mi corazón está abierto al amor y la alegría en todas sus formas. Mi vida está llena de bendiciones y oportunidades para crecer y prosperar. Estoy en armonía con el flujo de la vida y confío en su sabiduría divina. Cada día me vuelvo más fuerte, más sabio, más amoroso. El universo siempre va a mi favor. Me guía para mi mayor bien. Mis relaciones están llenas de amor, comprensión y respeto mutuo. La felicidad es mi derecho por nacimiento. La elijo en cada momento. Mi mente está llena de pensamientos positivos y creativos que me inspiran, que me empoderan. Soy un auténtico imán para la salud, la prosperidad y el bienestar emocional. Atraigo todo lo bueno en mi vida. Estoy en paz con mi pasado y me abro a un presente lleno de posibilidades. Confío en mi capacidad para superar cualquier desafío que se presenta en mi camino. Soy merecedor de amor y aceptación incondicional. Me perdono y me libero de todo resentimiento del pasado. Ahora vivo en el presente con amor y gratitud. Mis pensamientos crean mi realidad. Por lo tanto, elijo pensamientos positivos y poderosos. Cada célula de mi cuerpo resplandece con salud y vitalidad. Soy suficiente tal como soy. Merezco todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Acepto y amo mi cuerpo exactamente tal como es. Reconozco su belleza y su perfección. Estoy rodeado de amor y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me amo y me apruebo total y profundamente de forma incondicional. Soy totalmente capaz de crear la vida que deseo. Merezco todo el éxito y una profunda felicidad. Mi corazón está abierto al amor y la alegría en todas sus formas. Mi vida está llena de bendiciones y oportunidades para crecer y prosperar. Estoy en armonía con el flujo de la vida y confío en su sabiduría divina. Cada día me vuelvo más fuerte, más sabio, más amoroso. El universo siempre va a mi favor. Me guía para mi mayor bien. Mis relaciones están llenas de amor, comprensión y respeto mutuo. La felicidad es mi derecho por nacimiento. La elijo en cada momento. Mi mente está llena de pensamientos positivos y creativos que me inspiran, que me empoderan. Soy un auténtico imán para la salud, la prosperidad y el bienestar emocional. Atraigo todo lo bueno en mi vida. Estoy en paz con mi pasado y me abro a un presente lleno de posibilidades. Confío en mi capacidad para superar cualquier desafío que se presenta en mi camino. Soy merecedor de amor y aceptación incondicional. Me perdono y me libero de todo resentimiento del pasado. Ahora vivo en el presente con amor y gratitud. Mis pensamientos crean mi realidad. Por lo tanto, elijo pensamientos positivos y poderosos. Cada célula de mi cuerpo resplandece con salud y vitalidad. Soy suficiente tal como soy. Merezco todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Acepto y amo mi cuerpo exactamente tal como es. Reconozco su belleza y su perfección. Estoy rodeado de amor y abundancia en todas las áreas de mi vida. Me amo y me apruebo total y profundamente de forma incondicional. Soy totalmente capaz de crear la vida que deseo. Merezco todo el éxito y una profunda felicidad. Mi corazón está abierto al amor y la alegría en todas sus formas. Mi vida está llena de bendiciones y oportunidades para crecer y prosperar. Estoy en armonía con el flujo de la vida y confío en su sabiduría divina. Cada día me vuelvo más fuerte, más sabio, más amoroso. El universo siempre va a mi favor. Me guía para mi mayor bien. Mis relaciones están llenas de amor, comprensión y respeto mutuo. La felicidad es mi derecho por nacimiento. La elijo en cada momento. Mi mente está llena de pensamientos positivos y creativos que me inspiran, que me empoderan. Soy un auténtico imán para la salud, la prosperidad y el bienestar emocional. Atraigo todo lo bueno en mi vida. Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video